Por lo tanto Argentina, antes de hacer un pronunciamiento en cuanto a lo que es política internacional, conflictos bélicos que están por fuera de nuestra órbita, tiene que pensarlo dos veces. Sí, nosotros venimos insistiendo desde la cátedra en dos cosas. Primero en la profesionalización de la diplomacia, tanto desde el canciller para abajo tienen que ser todos profesionales de esto, y en separar la política interna de la política internacional. La Argentina siempre tiene su política interna muy ligada a la política internacional. Tenemos mucho que aprender de eso, y no digo de países como Suecia o Dinamarca, tenemos mucho que aprender de Brasil o México. Son países que separan permanentemente los que les conviene internacionalmente de lo que está priorizándose internamente, de la ideología que está priorizándose internamente. Las políticas internas son cortoplacistas y las externas internacionales tienen que ser con un proyecto cohesionado, gobierno y quien gobierna. Exactamente. Y según las conveniencias del país, más que las creencias del gobierno de turno. ¿Y cuál fue la gestión del gobierno que mejor administró este tema? No se la voy a decir. Justamente no se la voy a decir por eso. Tenemos que separar una cuestión de la otra. Hay cosas que se hicieron mal, reconocer los derechos de Rusia sobre el crimen estuvo mal, fue un error estratégico. Otras cosas que se hicieron bien, pero partamos de esa base. Aunque sea periodística la declaración, ¿eso pesa en contra? Sí, sí, sí. Aunque sea tergiversado por el... No, lo que pasa es que no fue periodístico, o sea, fue un apoyo puntual. Documento. Mire, hubo casos de países que perdieron derechos a territorios porque el primer ministro en una entrevista periodística le dijo a Noruega no le interesa eso. Ah, lo está diciendo el primer ministro. A Noruega no le interesa, bueno, listo, se acabó el conflicto, a Noruega no le interesa eso. Entonces, en derecho internacional, las declaraciones unilaterales, las manifestaciones unilaterales, valen y obligan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, los presidentes, los primeros ministros, yo creo que los noruegos aprendieron después de esto, tienen que tener mucho cuidado en estas declaraciones. Bueno, porque una cosa es la tribuna interna, otra cosa es lo que puede escuchar o quiere escuchar la población, y otro es comprometer al país. O sea, si yo estoy en una negociación, por ejemplo, yo individuo con otra parte y tengo mucho cuidado en lo que voy a decir. No lo puedo decir libremente o alegremente lo que se me ocurra. No me cuente más, invítenos día, horario y lugar para seguir escuchando este tema apasionante. En la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia, el día viernes a las 18 horas. Gracias. Gracias.